¡Consepto activo para nadie en el futuro! El voto es un derecho por el cual nacemos todos los hombres y mujeres de este país. Si cumplimos con su vida de edad, tenemos acceso a este derecho, que nos da la posibilidad de escuchar, de expresar nuestras opiniones, nuestras sugerencias e incomodidades. Votar es sin duda la decisión más importante que puede tener cualquier ciudadano y no debe tomarse a la religión. Porque votar adquiere responsabilidad y conocimiento. Si queremos que nuestra ciudad mejore, debemos votar y hacernos escuchar. Elegir a la persona más indicada para administrar y resolver nuestros problemas. Al votar, tomaremos mejores decisiones a nivel personal y también como grupo de individuos. Tu voto, envío mensajes sobre los asuntos que para vos son importantes. Quienes tenemos entre 15 y 30 años, tenemos derecho a sentirnos desilusionados, a no confiar en nadie y a mirar las cosas de los hombres políticos como algo que nos interesa. Tal vez a los que no tenemos derecho los jóvenes es interesarnos por el país. A dejar que nos roguen los últimos sueños, a que nos omita la humillación de confiar 100 puertas por día reclamando nuestro derecho a trabajar. A que nos obliguen a abandonar el colegio secundario y las universidades, porque no tengamos ni siquiera para el objetivo. A todo esto tenemos la obligación moral de decir basta. Al igual que otras generaciones que asumieron el desafío de luchar por una sociedad mejor, nosotros hemos asumido el compromiso. Este 14 de agosto nosotros votamos por ser ciudadanos. ¿Sabés por qué? Porque es garantía de gobierno. Porque a pesar de la crisis económica y la instalación, no aumentó las tasas. Porque en la época de los federales, la municipalidad pagó un peso. Se creó el programa Paragraf.olimpio, convirtiendo a la basura en equipamiento urbano. Se creó el plan Insignito. Porque de las cosas que hizo están. 32 jardines maternales. El nuevo parque de un gastrobarismo. Para el mástil más alto de Sudamérica. La nueva costalera de la tracadera de Nuevo de Balsa hasta Paraná con el club. Los centros culturales Juan Miguel Ortiz, Gloria Montoya, Sala Mayo y Musea de la Nueva Ciudad. El colector cloacal, que otorgó cloacas a más del 90% de la ciudad. Se creó el documento del Arroyo Antónico, que es la avenida Perete. Las avenidas son Ramírez Sur, el Sánchez Sani y Pronunciamiento. La plaza de la Confederación con encuentros culturales. Las ecologías de Parque Pisa. Los miradores y playa Bajara. La compra de una planta asfáltica. Que permitió un nuevo récord en cuadras faladas. Más de 900 nuevas luminarias y mantenimiento intenso de las mismas. Por eso te pedimos que la próxima vez que votes... ¡Reflexiones sobre tu futuro! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!